Son latino solo para ti Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mi Que bonito cuando me hablas a mi Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mi Ay que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacemos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro Ay que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacemos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito cuando acaricio hay Tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Siempre así Siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Si tú ser Si tú ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tú ser Si tú ser Que bonito mi amor todo tu ser Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Son latinos Son latinos Son latinos Son latinos Son latinos